Bueno y aquí estamos en la apertura de la octava entrada con el desempate. Ya el güero Samuel ya sacó dos outs en fila. Dos elevados por el jardín derecho izquierdo. Tirando bien esta apertura de la octava. Esto tiene que desempatarse. Y aquí está por lo pronto el güero Samuel haciendo el trabajo de mantener el empate en esta apertura de la octava. Ya está. Hay dos outs. Va a ser limpia. Y después de que caiga este agua vendrá Nanchi en su oportunidad. La ventaja del local ya saben es que el local cierra la entrada. Entonces Nanchi siempre tendrá la oportunidad de cerrar. Nanchi siempre tendrá la última oportunidad. Así que esperemos que... Buen hit este. Se vio en esta segunda ya en este error del cera que se le fue la pelota por allá. Que lástima. También que iba hombre. Corredor en segunda con dos outs. Vaya ya hay una carrera que saquen los visitantes. Y se pone difícil el panorama Pero así era esto Así era esto Esto es aprender o ganar Yo repito que Me gusta y a toda la afición también le gusta Que los equipos hayan tomado Esta decisión de desempatar este juego Habrá poco tiempo Para comer, lo que sea, para descansar Pero Hola, bola alta Una y una Y estamos Recordándole a nuestros Seguidores de la página Ejido Peñasquillo Que no dudan en suscribirse A Ejido Peñasquillo En YouTube Para que puedan disfrutar este juego Lo más completo posible Otro white pitch Y otro avance Segunda o tercera Cada vez más cerca La carrera de la diferencia Estos son los detalles Que se deben de cuidar Ahí están dos bolas Un extraño y el bateador Complicándose Complicándose Este último Este último Out Este tercer Out Un hit y se empata Un error y se empata Un wild pitch Se puede empatar Varias posibilidades De que se puede empatar El juego Aquí Este corredor Haciendo presión Sobre el pitcher Bola Tres bolas Un strike Preferiría que le diera la base Por bola Tres y uno A la cuenta Batedor Salió 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 el hit Era lo que teníamos Pues Hubiera preferido Que le dieran la base Por bola Lo decía Momentáneamente Se desempató El juego Con una carrera Pero Nanchi está obligado A sacar Por lo menos Una Por haber empatado Una o más Para ganar El juego No era esto Para nada Lo que se esperaba Lo que Nanchi esperaba Seis carreras por cinco La pizarra Jugando la entrada El desempate Bueno Las que sean necesarias Pero por lo pronto Ya Sabto Se fue arriba Demostrando Por qué También es de los punteros Pues Aquí va otra Mira Otro buen hit Parece que el güero Samuel Ya se cansó Algo pasó Corredores en primera Y en segunda Con dos outs Hombre Todo con dos outs Manuel Mantecas Por allá también Viendo el juego No Chupis Estaba el lado En segunda Prefirió tirar La primera Y tiró mal No 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 Se descompuso Totalmente Descompuesto El juego Para Nanchi Con estos errores Tenía el lado En segunda Para que tiraba Primera El chupis Flores Hombre Ay Dios Mío Así no se puede Contra los arboros No hay defensa Dos carreras De ventaja Ya para Sauta Lancho Obligado A hacer Esas mismas Dos O hacer Tres Si quiere Ganar Este partido Pero Ya se ve Difícil Aunque en el Béisbol Ya todos Sabemos Que Que no se Acaba Hasta que Se acaba Que todo Puede Uceder Se cayó La moral Del equipo Se cayó El ánimo Un juego Que parecía Controlado Pues Aquí en la apertura De la octava Se les complicó En el desempate Y otro Bueno Cayó El tercer ánimo Pero Pero Sacaron La ventaja Con dos carreras Vienen A ver Si Intentar Empatar Cierra De la octava